Bueno, ¿quieren ustedes seguir con nosotros? ¿Han elegido continuar? Pues se lo agradecemos enormemente. Estamos en la recta final del programa, a las 7 y 10 minutos de la tarde noche. La noche llegará pronto y también llegará el fin de semana, así que no se preocupen. Vamos a hablar de la Feria del Disco en Córdoba. Será este domingo, día 20, y hemos invitado a Bartolomé Jaén. Bartolomé, muy buenas. Buenas. Bueno, qué cosas... Me estoy sintiendo nostálgico, ¿no? Lo que estoy viendo por aquí. Vamos a hablar de discos, de discos de vinilo, de música, de TVOs. Qué buenos recuerdos, ¿no? Sí. El dúo dinámico. Esto era la historia de nuestra vida. Madre mía. Este puñado de discos de los 60-70, ¿no? Sí, sobre todo de los 60. Bueno, pues aquí voy a mostrar algunas portadas de discos que seguro que si ustedes están entraditos en años, les van a traer muy buenos recuerdos. Pero paralelamente vamos a hablar de esta 25 edición de la Feria del Disco en Córdoba. Bartolomé, cuéntanos, este domingo, ¿no? Bueno, pues sí, va a ser este domingo en el Hotel Córdoba Sente, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde. No paramos, o sea que estamos ahí todos los días. Bueno, cuéntanos un poco la mecánica de esta Feria del Disco. Bueno, pues se basa en una exposición de portadas de los grupos cordobeses, tanto discos pequeños como grandes, de todos los grupos que han editado los discos en vinil. Eso por una parte, luego va a haber un gran apartado de discos muy económicos, tanto LP como a un euro como a dos euros. O sea, para que, vamos, que si no compres la gente, a ver... El que no compra es porque no quiere, ¿no? Exactamente. O sea, pero discos muy interesantes, como puede ser Camilo Sexto, como puede ser Seguridad Social, vamos, que no hay... Yo no sé, bueno, las nuevas generaciones no conocen, yo no sé si Bartolomé, porque yo el vinilo lo he vivido muy de cerca, y eso de esperar en la puerta de la tienda de discos a que llegara el vinilo, eso tiene un encanto. Y a ver si... Yo no sé si Bartolomé ha vivido ese momento, me imagino que sí. Por supuesto. Por ejemplo, los tres sudamericanos, ¿no? Estar esperando en la tienda, en la puerta, no este disco yo, por ejemplo, pero bueno, a que viniese las novedades, ¿eh? Increíble, ¿eh? Sabía que salía... y antes que caiga la puerta, la tienda ya estaban esperando, pero cola, haciendo cola. Los Mustang. Bueno, y todos estos discos que yo tengo, ¿se van a comprar, se van a vender? ¿Qué precio tienen? Bueno, pues estos discos, sí, entre los cuatro o cinco euros. Y el encanto y la magia que tiene la aguja, ¿no? Bueno, es que esto es diferente a lo que es el CD, vamos, yo no tengo nada en contra, pero esta que te mueve, o sea, que lo vives de otra forma, que tú tienes que participar para escuchar a la música. Efectivamente, aquí pones una canción que, bueno, ustedes, las nuevas generaciones, yo no sé si conocen esto, esto es un disco que en este caso tiene dos canciones por una cara y otras dos por otro. Sí, eso se llamaba un EP, este display. Un mini-single o algo de eso, ¿no? Sí, y bueno, si quieres seguir escuchando música, o le das la vuelta, o lo pones de nuevo, pones otro disco. Y hoy no, hoy te puedes pegar toda tu vida ya escuchando música sin tener que darle nada más que a un botón. Sí, entonces ya que ya te conviertes también en una máquina, creo yo. Efectivamente. Bueno, géneros de música, madre mía, qué portadas, Álamo. Yo no sé si ustedes se acuerdan de, bueno, de todos estos artistas, Alfredo Krauss, aquí lo tenemos también, no sé de qué año puede ser este disco, este disco es, ¿de qué año es, Bartolomé? Eso es, pues, a principios de los 60. A principios de los 60, casi nada. Hombre, el Julio, el incombustible Julio Iglesias. Su primer disco. Su primer disco es este, ¿no? Ganó el festival... Efectivamente. El décimo festival español de la canción en Benidorm, organizado por la REN. La vida es igual. Sí. Madre mía, ha llovido, ¿eh? Primer disco y primer éxito. Vamos, una cosa bastante curiosa, que no haga corriente eso. Y a partir de aquí ha sido todo un éxito la carrera. Recuerden que esta feria del disco será en el Hotel Center el domingo a partir de las 11 de la mañana, ¿no? Exactamente. Marisol pequeñita. Ah, mira, el otro día veíamos que estaban haciendo un casting para Marisol. Aquí tenemos, bueno, este está editado en Montilla, ojo, ¿eh? No, perdón. Bueno, pues la licencia la tiene Montilla. Eso es la Casa Montilla. Ah, la Casa Montilla. Sí, hubo una casa, que por cierto, este año porque no puedo, pero a la siguiente feria, porque vamos a una feria en Montilla, que ya hemos hecho varias, y entonces pues prepararé todos los discos de la Casa Montilla y de la Objeta Montilla, como exposición allí. Bueno, pues me confundo, pero en Montilla sí que hay un estudio de grabación de discos, de una editorial de discos, que es de Montilla, y por eso lo he relacionado, pero evidentemente nos has contado la historia. Marisol, tómbola. La vida es una tómbola, doctor. Madre mía. Si tuviéramos un tocadiscos aquí los iría pinchando, ¿eh? María Dolores Pradera. Bueno, Bartolomé, tú cuéntame cosas, porque también, aparte de discos, hay TVOs, ¿no? Pues sí, va a haber TVOs, va a haber una de Cromo, va a haber cartelería de cine, postales, o sea, lo que sé, es relacionado con las cosas de papel, ¿no? Podemos decir también, pues, TVO, es más moderno, es mortadelo, como puede ser el jabato, más antiguo y demás, eso en cuanto a papel. Luego, lo más fuerte, por supuesto, que es la música, los discos de vinilo. Va a haber, pues, los discos estos pequeños, los que son más y singles, los que son LP, desde toda la época y todos los estilos, desde el flamenco, el rock, el heavy, todo. Los brincos, señoras y señores, tengo los brincos. ¿Quién no ha bailado los brincos de, bueno, de la generación del treinta y pico, cuarenta y pico, cincuenta y pico? Aquí estamos viendo discos aquí, porque tienen alrededor de cincuenta años. Efectivamente. Incluso algunos los pasan. Renacerá un sorbito de champán, madre mía. Bueno, el próximo día vamos a traer un tocadiscos aquí. Otro, Gary Glitter, madre mía. Qué portadas había antes, ¿eh? Y estas que ya no lo hay. Mira, encima, esto que me costaba un trabajo decirlo, cuando era pequeñito, madre mía. Más discos. Qué portadas. Estos son portadas, señoras y señores. No lo que hay ahora, ¿eh? Portadas naturales, como la vida misma. Miren ustedes. Ahí, qué bigote, qué frente, qué peinados. Brian Ferry, de sus primeros discos. Sí, en solitario, sí. En solitario. Ahí está. Aquí es que en España, como comentaba, que con las portadas en España, no sé, el vinilo puede ser que fuera menos calidad que, por ejemplo, los americanos, ¿no? Pero luego, los que a las portadas son mucho mejores, pero que en muchísimos países. Estaban más curraditas, ¿no? Sí, sí, bueno, una calidad de disco que tiene cincuenta años y ahí está como el primer día. Bueno, aquí vemos una, estos son americanos, el sur, ¿no? Sí, pero digo lo que es la portada, ¿no? La edición es española. Todos son discos españoles. Entonces resulta de que una calidad es fabulosa. Sin embargo, pues, la alemana, pues, papelillo muy fino, se estropea de momento. La americana era un, me abro, pero los discos pequeños, muy, una estanda. O sea, todo, te sirve para todos. Por eso tenemos la crisis que tenemos, porque lo gastábamos todo en portadas de discos antes, empleamos toda la mecánica. Y es decir, que las portadas nuestras, aparte de las fotos, el brillo que tiene y todo eso, la calidad, la dureza que tienen las portadas. Porque, por ejemplo, las portadas americanas de los LP está rota con nada, por arriba se estropea. El disco puede ser muy bueno en calidad de sonido, pero la portada no. Las hermanas Benítez. Fíjense ustedes qué pedazo de disco. Alta fidelidad. Que antes se decía alta, ahora se dice sonido digital o, bueno, ya saben ustedes. Y esto, los Sirex. ¿Quién no le ha gritado de las personas que tengan ahora mismo 50, 60, 70 años, 80 y 90 a los Sirex? Sí, se muere lo feo, la escoba, que es un clásico. Bueno, pues todo esto lo van a encontrar en esta, bueno, pues en la 25 edición de esta Feria del Disco en Córdoba, que se va a celebrar el domingo en el Hotel Center, en el Día del Norte. También habrá intercambio de TVOs y demás colecciones que vayan relacionadas con este mundillo, ¿no? Sí, sí, vendrá mucha gente de fuera a exponer y demás. Y bueno, de material va a estar todo lleno y cada vez vamos ampliando un poco más las salas de rota. El vinilo parece que está resurgiendo, ¿no? Incluso hay ediciones ya de vinilo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, sí, por ejemplo, no tengo que irme muy lejos, Príndala, el grupo de aquí Córdoba, pues lo ha sacado en vinilo. En Medina de Sahara, pues últimamente ha sacado dos vinilos. Es decir, el grupo, es que lo que pasa es que si quieres vender y... Tienes que hacer cosas nuevas. Exactamente. Bueno, el vinilo no es nuevo, pero es reinventarse, ¿no? El problema está que es que los CDs, yo, desde mi punto de vista, es una cosa como consumo. La letra es muy pequeñita, no tiene el encanto que tiene. Y aparte de eso, que hoy en día es muy fácil bajar todo el internet o sea una copia. Bueno, primero a mí, cuando yo iba a pinchar a discotecas y tenía que llevar los maletones y maletones de discos. Hoy por hoy se agradece llevar un pendrive y llevas más que... Pero antes, yo, vamos, pero tiene su encanto, ¿no? Sí, tiene su encanto. Encargado con la maleta, llegar a la discoteca. Incluso yo hay discos que tengo por las portadas. O sea, que te recrean. Sí, además tú ibas a la tienda de discos y si veías una portada que te llamase la atención, lo escuchabas. Sí, exactamente. Es decir, que antes, lo que has dicho tiene mucho sentido, antes el marketing influía mucho en la portada del disco, casi más que en el contenido. Sí, sí, yo he comprado muchos discos por la portada y en algunos me he equivocado. Normalmente casi siempre te dice la portada lo que quiere decir, la música que hay dentro, ¿no? En algunos te puedes medio equivocar, ¿no? Pero te enganchabas. Tú vienes la portada, ¿esto qué es? La curiosidad ya empezaba. Llegaba allí el que estaba el dueño de la tienda o el encargado o el que estuviera allí. Oye, ¿me puedes poner este disco para que lo escuche? Pues sí, pues mira, me gusta o no me gusta. Y eso pues te llamaba mucho la atención, lo que eran las portadas. Muy bien, Bartolomé. Bartolomé Jaén, muchísimas gracias por toda esta información. Y bueno, esperemos que vaya muchísima gente, ¿no? Sí, 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 viene. Bueno, a estos dos días, no para de entrar y salir gente. Sí, que jornada continúa, ¿no? A partir de las 11 de la mañana, ¿no? Hasta las 8 de la tarde. Que como decía, de esperar a lo que es la tienda de discos, espera que sea el disco a la venta. También hay personas que están esperando a este día. Sí, no olvidemos que hay auténticos fanáticos y seguidores del vinilo. Y estarán allí antes, bueno, a las 10, 10 y media, estarán ahí esperando la puerta para entrar los primeros, para conseguir la pieza... Fresquitas, fresquitas. Bartolomé Jaén, muchísimas gracias. Pues nada, ustedes. Bueno, pues señoras y señores, nos vamos a marchar. Estamos ya prácticamente sin tiempo. Yo mientras me voy a quedar aquí revisando esta discografía, que bueno, a mí no, pero seguro que a ustedes. Algunos de los nombres que he citado han sido testigos, han pinchado algunos de estos discos, discos entrañables, que forman parte de la historia, de la música, de la historia de sus vidas. Y por qué no, de sus historias personales y sentimentales, porque no olviden que muchos de ustedes habrán bailado esto con la pareja que hoy día comparte sus vidas. Seguro, seguro, seguro estoy de ello. Bueno, pues nada, volvemos mañana. Mañana será viernes ya, de cara a más metidos al fin de semana. Mañana estaremos aquí, como siempre, a nuestra hora, a las 6 de la tarde. No se nos olvide la cita, ese encuentro que tenemos cada día aquí a través de Onda Mezquita. Hasta mañana. Sean felices. Gracias. 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 Gracias.